¿Qué es el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Quien será su secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, al darnos una receta personal que quiere imponer a las familias de México. Dice que hay que democratizar a la familia, que hay que terminar y poner fin al patriarcado, que debe impulsarse la democracia familiar como sistema de vida en las familias, que los niños deben ser sujetos plenos de derechos y que todos colaboren por igual en la familia. No sé cómo se hace familia, pero lo que sí sé, y lo sabemos los millones de familias que conformamos la sociedad mexicana, es que cada familia es distinta, que cada matrimonio, que es la fuente que origina la familia y que da la oportunidad de generar vida con los hijos, tiene su propio equilibrio, que los padres de familia son los que más amamos a nuestros hijos, y somos los responsables de su educación, de su formación, en valores, en visión de la vida, conforme a la libertad de cada familia y de los padres que hacen cada familia. Nadie los puede querer más de quienes les dieron la vida. Por otro lado, es realmente sorprendente que, siendo exministra de la Corte, se olvide de lo que es la capacidad de goce y de ejercicio. Todos los niños, por ser personas, tienen derechos, incluso desde que son concebidos, antes de su nacimiento. Pero son derechos de goce, el derecho de ejercicio pleno de esos derechos, se adquiere con la mayoría de edad, cuando ya han sido formados, cuando tienen la capacidad de ejercer plenamente su libertad. En tanto, los padres de familia son quienes cuidan, protegen y ejercen esos derechos por sus hijos. Así pues, la próxima secretaria de gobernación debe ocuparse de los problemas de la gobernabilidad, de los grandes retos del país, pero no nos dé recetas porque las familias de México somos libres. Y tampoco, tampoco vaya a empujar esas reformas que han anunciado de legalizar el aborto a nivel nacional o la eutanasia disfrazada de decisión de última voluntad. Necesitamos respeto a la vida, respeto a la familia, respeto a las libertades para que el próximo gobierno tenga éxito y los mexicanos vivamos mejor. Gracias.